La Matriz de la Mente, las Relaciones de Objeto y el Diálogo Psicoanalítico Thomas Auken Capítulo 1. El Diálogo Psicoanalítico Este libro se ofrece como un acto de interpretación. Las distintas perspectivas psicoanalíticas se parecen mucho a otros tantos idiomas. Pese a la considerable superposición de contenido semántico de los textos escritos en diferentes lenguas, cada uno de ellos crea significados que no pueden generar ningún otro idioma de los que se hablan en la actualidad o se conservan en su forma escrita. El intérprete no es un simple vehículo pasivo de información entre una persona y otra. Es conservador activo y creador de significados, así como recuperador de lo alineado. En cuanto tal, el intérprete salvaguarda la plenitud del discurso humano. ¡Gracias! ¡Gracias!